Ya me decís que se ve todo, venga, buenas tardes entonces, bueno, pues vamos a ver si todo funciona bien con el sistema que había el año pasado y con la pizarra esta se ve y puedo escribir bien, espero que sí. Me parecía que iba con un poco de retardo, pero bueno, no sé lo mejor que el otro día. A ver, plan para hoy, ya comentamos el otro día, la primera parte, hasta menos 20 o así, un poquito más de media hora, 35-40 minutos, estaremos resolviendo dudas el tema anterior y el resto de la clase haré dos grabaciones, para los que me estéis viendo a distancia, haré dos grabaciones, una con las dudas y otra con la parte teórica. Y en la segunda parte veremos el tema 2, la media, las cantines y todo eso. ¿Alguna duda tenéis del tema anterior? ¿Se entendió más o menos todo? ¿Alguna cuestión que queréis que aclare? ¿Sí? Dime. ¿Alguna cualitativa 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 cualitativa, es decir, la característica no representa ninguna cantidad, aunque le asignemos una cantidad, esa cantidad no tiene sentido. Por ejemplo, el color de coche, el color de ojos, ¿no? Esas son cualitativas. Aunque los ojos negros le asigne uno y los ojos verdes le asigno dos, ese uno dos no tiene sentido, no quiere decir que verde sea menor que negro ni mucho menos, ¿no? Entonces, es una etiqueta sin más, ¿de acuerdo? Entonces, cualitativa es que es una característica que no se puede operar con uno, digamos, ¿no? Y cuantitativa ya se puede operar con ella. Ya tiene sentido el que uno tenga tres hijos y el que el otro tenga seis. Esa sería una variable cuantitativa de cantidad. Por lo que vamos a ver ahora, yo creo que quedará claro, ¿sí? Y la cuásica cuantitativa es casi, pues es casi, casi cuantitativa es, es cuantitativa es una cantidad, pero no realmente una cantidad que se pueda operar con ella. Hay una ordenación, la cuantitativa es simplemente una variable ordinal, una escala de medida ordinal. Hay un orden, este menor que este, este menor que este, pero no quiere decir que este sea el doble que el otro, diez veces más. Igual me da un ejemplo clásica, la clásica escala de actitudes o de opiniones. Me gusta el, pues no me gusta nada, uno, poco, dos, bastante, tres, muchísimo, cuatro, me encanta, una chifla cinco, ¿no? Entonces estaría ordenado, pero no quiere decir que el cinco, o sea, que la diferencia entre mucho y muchísimo sea la misma que entre poco y poquísimo. Simplemente hay más, ¿no? Es más justo, pero nada más. No se pueden operar los números, ¿sí? Hacemos unas cuantas preguntas de estas que he seleccionado. Ahí no se me dará tiempo de ver todas, pero bueno, yo creo que el 20 o 25 nos dará tiempo de llegar. Vamos haciendo, os parece, si alguna que se repita, si acaso nos la saltamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Estas son preguntas, lo pongo también, lo pongo en el curso virtual, que tenéis el esquema, os lo habéis descargado, el esquema de hoy. En el curso virtual de Tudela, en el plan tutorial, está el esquema de hoy, lo que voy a utilizar, aparecen las preguntas del día que viene ya, del tema dos, y aparece una selección de preguntas del tema uno, que son las que voy a hacer. Entonces, lo que os decía, si veis que no vamos a tiempo de hacer más, pues por lo menos intentar centrarse en estas 25-30 que he seleccionado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, venga, empezamos con esa selección, que insiste, esto no es mucho, pero sí. Hay dos programadores, pues bueno, se ve, ¿no? La primera dice, supongamos que la inteligencia se mide, el porciento intelectual, mediante una escala de intervalo, ¿vale? ¿Qué quiere decir una escala de intervalo? Que tienen sentido las distancias, es decir, si uno tiene 80, otro 90 y otro 100, la diferencia entre el primero y el segundo es la misma que entre el segundo y el tercero, una diferencia de 10, y eso tiene sentido, ¿de acuerdo? Escala de intervalo. No tiene sentido un 0 absoluto. Una inteligencia 0 no existe, no hay nadie que no sepa absolutamente nada. No tiene sentido un 0, ¿eh? El cociente intelectual tiene una escala de medida de intervalo. Y separados sujetos tenemos que el cociente de un 1 es 70, el cociente del otro es 140. Dice, podemos afirmar, por tanto, que A, B es el doble inteligente que B, no, al revés, ¿no? B es el doble que A. ¿Qué os parece? ¿Es cierto eso? Que realmente 140 es el doble que 70, ¿sí o no? ¿Vale? Pero en una escala de intervalo, el doble triple, las proporciones, las razones no tienen sentido. Sí podríamos decir que la diferencia es de 70, eso sí que tendría sentido. Pero que uno sea el doble del otro. En una escala de intervalo, no. ¿De acuerdo? Aquí no hay dobles ni diferentes, no hay un 0 absoluto. ¿Vale? Entonces, esta falsa dice B supera A en 70 unidades, eso sí que es cierto. Es 70 más las diferencias. ¿Tiene sentido? ¿De acuerdo? Y la C dice, las dos opciones son correctas, falso. La primera no lo es. ¿Veis el significado de escala de intervalo? Dice la segunda de una escala de intervalo, ¿cuál es la característica del punto 0? ¿Recordáis? Punto 0, bueno, no es que no exista, puede ser un 0, pero es un punto que no tiene sentido. No tiene mayor sentido. Un punto cualquiera, ¿de acuerdo? O sea, no tiene interpretación ni que indica carencia absoluta del atributo, falso, ¿no? Lo que decíamos, en una escala de intervalo 0 no tiene sentido. Nadie tiene una cualidad en 0, ¿no? Ausencia de esa calidad, la temperatura, por ejemplo, la inteligencia, ¿no? No existe ese 0 absoluto. Y T es un punto de la mitad, ¿de acuerdo? Es un punto, pues, como en la escala del ejemplo que os ponía era el de las temperaturas, ¿os recordáis? No hay un 0 realmente en teorías, ¿no? Es que no hay calor, no. Porque además, de hecho, ya sabéis que tenemos distintas escalas de media para la temperatura, para Heifelsus, etc., ¿no? Entonces, el 0 es uno distinto en cada escala. Un 0 absoluto. En la siguiente definición, U es una propiedad descriptiva de una población. Vamos a ver, ¿qué te tengo que poner? Estadístico, parámetro o índice, es parámetro. Parámetro. Todo lo que se refiere a población, parámetro. Los estadísticos se refieren, es lo mismo, pero se refieren a la muestra. Entonces, la media de la población es un parámetro, la media aritmética de la muestra es un estadístico. Aunque se calcule igual, ¿de acuerdo? Pero la diferencia es simplemente sobre qué población o parte de la población la calcula. Entonces, sería un parámetro. Dice un parámetro es un valor parámetro. ¿Qué? Dice, adopta un único valor. ¿Es cierto eso? Adopta un único valor, lo pueden adoptar muchos. Tenemos una población, la media, es la media, punto. Y no cambia, ¿de acuerdo? Es la media de toda la población. Luego de la pregunta, esa es verdadera. Vamos a ver qué dicen los demás. Dice, pueda adoptar distintos valores. Hombre, entendemos en la misma población, claro. Si son dos poblaciones, cada una tendrá su media, ¿de acuerdo o no? Pero se entiende que estamos en la misma población, ¿no? Entonces, en una población, cada parámetro tiene su valor. La población de estudiantes navarros tiene una media, o sea, la altura, por ejemplo, tiene una media y es esa y punto, ¿de acuerdo o no? No así en las muestras, ¿no? Aquí lo he puesto como aclaración, ¿no? Frente al estadístico que en cada muestra tiene un valor. Si ahora elijo una muestra de tamaño 100, tendrá una media, ¿de acuerdo o no? Pero si luego elijo otra muestra de tamaño 100, seguramente salga la otra media. Cada muestra da lugar a un valor de ese estadístico, ¿vale? Sin embargo, el parámetro es para toda, ¿ves la diferencia? Para toda la población y es un único valor. La media de todos los estudiantes navarros, ¿de acuerdo? Sin embargo, la media de esta muestra de 100, si elijo 100 habrá un valor, pero si elijo otro 100 será otro. ¿De acuerdo? Pues en la población el parámetro tiene un valor único y el estadístico puede variar. De hecho, el estadístico, recordad que era una variable, una variable aleatoria, que dependiendo de la muestra tomaba uno y otro valor. ¿Sí? Me voy siguiendo más o menos, ¿ves, claro? Dice, una de las características de cualquier estadístico es que su valor, bueno, pues seguramente el mundo va a decir a lo mismo, ¿no? Ese valor va a variar de una muestra a otra. A ver qué respuestas da. Dice, depende de los valores muestrales. ¿Cuántos? Esa va a ser la respuesta, ¿no? Dependiendo de la muestra, el valor será uno o otro. ¿De acuerdo? La respuesta, la... Vamos a ver las otras, por si acaso. Dice, no depende de la composición de la muestra. Falso, ¿no? Si te depende, cada muestra, su media o su valianza o lo que sea. ¿Sí? Es un valor del estadístico. ¿Y se depende de la población a la que representa? Pues no. Aunque el hombre sí que depende de la población, pero no depende de toda la población. Depende de cada puesto. De acuerdo, luego, la respuesta correcta sería la, ¿eh? Que depende de cada puesto, con los valores de cada muestra. Y dice, ¿cuál de los siguientes ejemplos correspondería a un estadístico? Vamos a ver. En Francia, el 55% de los votantes, estadístico, ¿eh? Si es estadístico, estamos hablando de una característica de una muestra, de una muestra o de varias muestras. Pero dice, en Francia, el 55% de los votantes ha rechazado el Tratado de la Constitución Europea. ¿Qué me decís? Si viene un estadístico o eso. O un parámetro. ¿Eh? Ese es un parámetro ya. Es la proporción de los que han dicho no, pero de toda la población. ¿De acuerdo? No de una muestra de 100 o de 200, ¿sí? Dice, en el referéndum de Francia para el Tratado, dice, la participación fue del 70%. Es un dato fijo ya. De toda la población participó el 70%. ¿De acuerdo? Es un parámetro. Dice, las encuestas previas, ¿cómo se hacen las encuestas? Las encuestas no preguntan a toda la población, preguntan a una muestra, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué ha hecho la encuesta? El encuesta de tamaño o lo que sea, mil o lo que sea, y pregunta. ¿De acuerdo? Dice, afirmaba que el 2, el no, alcanza valores del 55%. Pero, ojo, en una consulta previa se entiende que se ha hecho sobre una muestra, ¿de acuerdo? Entonces, ese valor sí que es un estadístico. ¿Vale? Son valores de la muestra. ¿Se entiende la diferencia entre muestra y población? Bueno, seguimos. Con un escuarto así. Dice, un puesto en el que las respuestas se recogen en el siguiente formato. Pues, totalmente de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, totalmente en desacuerdo. No es, pero por fin, no es una escala D. Está bastante claro aquí, ¿no? La característica de esa escala sería, hay un orden, hay una ordenación de más a menos o de menos a más. Sería una escala ordinal, ¿sí? Se trataría de una variable, daría lugar a una variable cuasi-cuentitativa, ¿de acuerdo? Escala ordinal. Hay un orden, pero en la diferencia entre acuerdo y, por ejemplo, entre totalmente de acuerdo y de acuerdo, uno responde totalmente de acuerdo y otro de acuerdo. Otro en desacuerdo y totalmente de acuerdo. ¿Quiere decir que la diferencia entre estos dos es la misma que la diferencia entre estos dos? Aquí no tiene sentido las diferencias. Las diferencias solo tienen sentido en la escala de intervalos o de razón. Aquí no. Simplemente una ordenación y la distancia entre ellos no sé cuáles. ¿De acuerdo? Una escala de media en que a las diferentes modalidades asignamos números que no gozan de propiedades matemáticas, en el sentido de que no los podemos o no tiene sentido sumar, restar, multiplicar, en una escala de intervalos, el 7 representa un valor y el 9 otro. La diferencia tiene sentido, si el resto tiene sentido, es la diferencia entre los dos, ¿de acuerdo o no? Aquí lo que no tiene sentido es multiplicar la de intervalos, pero la de razón, por ejemplo, también tiene sentido multiplicar, ¿no? Si uno tiene dos hijos y el otro 5 o 6, el uno tiene el triple que el otro, tiene sentido, ¿de acuerdo? Se pueden multiplicar o se pueden dividir esos números y tiene sentido esa división, ¿no? Cuando los números son, digamos, matemáticamente operables es que estamos en una escala de intervalo o de razón. Y cuando no representar números, sino etiquetas, sin más, sería cuando estamos en una escala de nivel 9, nominal. Nominal u ordinal. Aquí la respuesta sería nominal, perdón, ¿sí, nominal? Bueno, nominal también, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por fin, a la escala de medida? En realidad también sería ordinal. En la ordinal no podemos operar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La escala de medida, valdría en las dos, ¿eh? En principio, bueno, ante la duda, mejor dominar. Los números no tienen ningún sentido, no había dicho yo en ese detalle. La respuesta es el recogen con el formato totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ah, bueno, es que me salta la pregunta. Es ordinal, claramente. Es que me salta la pregunta. Estaba pensando en la otra. Esta ya la hemos hecho. Esa era ordinal y estamos en la otra, ojo, ¿eh? Esa era ordinal, ¿de acuerdo? Y en la otra, si no goza de propiedades matemáticas, es que es o nominal u ordinal. Es lo que decíamos, pero aquí, claro, ordinal no está. Por lo tanto, la única respuesta es que no había sentado, ¿sí? Hacía la ley de duda y había visto la respuesta en la otra. ¿Lo veis? Sería nominal. Aquí no cabe lo que no le ordinal, ¿sí? En un estudio sobre la natalidad se considera la variable el número de hijos. ¿Qué tipo de variable es? ¿Lo identificáis? Es ordinal. Más que ordinal, ¿no? Aquí sí que tiene sentido 2, 3, 4. El que tenga 5 y tenga 3 es que tiene los hijos más que el de 5, tiene los más que el de 3. Y tiene sentido esa diferencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es más, aquí esa escala sería incluso, aunque no lo pregunte, sería incluso de razón, ¿sí o no? Porque el pero tiene sentido. El pero es no dijo, ¿no? Sería una escala de razón, ¿no? En este caso la variable a la que agarraría en lugar sería, ordinal, ¿no? Sería cuantitativa, ¿de qué tipo? Continua o discreta. Cuantitativa veis claro que sí, ¿verdad? Cantidad, ¿sí? Los números tienen sentido matemáticamente, ¿no? Y ahora discreta o continua. Discreta es la que más alto. Este, 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 el número de hijos puede ser 0, 1, 2, pero también puede ser 1, 27. ¿De acuerdo? Es la variable discreta. Cuantitativa discreta. ¿De acuerdo? La continua es la que puede tomar cualquier valor dentro de un rango, ¿vale? ¿Por qué sería, perdón? ¿Por qué sería? No, es más que ordinal. Es continuativa, ¿de acuerdo? A ver, cuando es de intervalo también es ordinal, digamos, ¿no? De alguna forma, pero hombre, siempre se considera la de más propiedad, ¿no? Claro, 1 es menos que 2, 2 es menos que 3, 3 es menos que 4, pero esos números tienen más propiedades que lo puramente ordinal. Además de estar ordenados, tiene sentido las diferencias, ¿de acuerdo? Como esta sería, no de intervalo, incluso de razón. ¿Por qué 6 y 3, 6 es el doble de 3 y tiene sentido? Se le da el valor 0, o sea, resultados posibles del experimento. Dijo una persona, ¿no? Y puede ser hombre o mujer, ¿no? Vamos a medir esa cualidad, la de hombre o mujer. A hombre le asigno un 0, ¿de acuerdo? Y a mujer le asigno un 1. Eso es medir, ¿no? Asignar valores, ¿no? Bien, dice, ¿qué tipo de variable es eso? Entonces, ¿identificáis? ¿Cuantitativa discreta? Parece que sí. ¿Pero 1? ¿Tiene sentido el 0 y 1? ¿Puedes sentir la diferencia? O ese 0 que justifica 0, que no es nada, que no es ni hombre ni mujer. Es una etiqueta, sin más, ¿de acuerdo o no? Igual que le doy los valores 0 y 1, le podría haber dado el valor 20 y 25. ¿Vale? Cualquier pareja de valores, ¿no? O 50 y 100, ¿vale? Y eso no quiere decir que hombre sea el doble de mujer. ¿Qué significa eso, no? Esos son solamente etiquetas. Vamos a encontrar una variable cualitativa, ¿no? Y una escala de medida nominal. ¿Vale? Aquí sí que no tiene sentido los números matemáticamente, ¿no? Son simples etiquetas, ¿de acuerdo? El 18 dice, ¿cuánto los siguientes ejemplos correspondería a una variable continua, cuantitativa continua. Recualitativa continua no tiene ni sentido, ¿no? Para que sea continua tiene que ser cuantitativa. Número de votos para cada uno de los partidos presentarse en las elecciones. ¿Es cuantitativa esa? Cuantitativa, sí, ¿no? Número de votos puede ser 1, 2, 3, 4 o 3.500, ¿sí? Ahora bien, es continua. ¿No? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Pero no 7, con 25, ¿de acuerdo? Luego si vas a actos es discreto. Vamos a ver dónde está la respuesta. Ah, bueno, perdón. Esa sería, como dice, continua. Dice, ¿cuál de ellas es continua? ¿Número de votos? No, habíamos dicho que es discreta, ¿de acuerdo? La segunda dice, distancia entre el domicilio y la escuela de los niños de determinado municipio. ¿Qué experimento laboratorio sería este? Elijo un niño al azar y medimos, ¿no? Le preguntamos o comprobamos cuál es la distancia de su domicilio al centro escolar. Cada niño un valor, ¿de acuerdo? Cada niño un valor. Es una variable. Yo le digo un niño y yo no sé lo que va a salir. ¿De acuerdo? Sé lo que puede salir, pero no sé lo que va a salir. ¿Sí? Entonces, eso sería una variable. ¿De qué tipo? Dispeta. Puede ser la distancia de los 25 kilómetros. Y uno de los 178. Y uno coma uno, uno, cinco, cuatro, tres. En teoría, sí. Otra cosa es que lo podamos medir, que tengamos instrumentos con la precisión suficiente, ¿no? Pero en principio, ¿no? Si la distancia, si el colegio está aquí y el que vive más lejos está ahí a siete kilómetros, ¿vale? Cualquiera puede vivir en cualquier, ¿no? En cualquier punto que diste cualquier valor entre cero y siete kilómetros. Uno puede vivir en el kilómetro de 25 o a 3,28 kilómetros. Entonces, puede tomar cualquier valor esa distancia y por lo tanto sería continua. ¿Viste? Variable continua. Bien. Nivel de estudio es de qué tipo de variable sería. ¿Qué les parece? Primarios, secundarios, universitarios. Aunque asignemos a los primarios, uno, secundarios, dos, universitarios, tres. Tiene sentido esos números, esas etiquetas. No, son etiquetas sin más. O, ya le daba cinco, seis, siete. ¿De acuerdo? Esa sería una variable nominal. Una variable cualitativa que correspondería con una escala de medida nominal. ¿Cuál? Ah, bueno, sí, tiene razón. Sí, perdón, sí. Ordinal, sí, efectivamente. Sería brindar porque primarios es menos que secundarios. Se podría considerar perfectamente brindar. ¿Sí? Si consideramos que primarios es menos, ¿no? Que secundarios sería brindar. ¿Vale? Pero esos números que asigno son etiquetas, pero ahora sí ordenadas, ¿eh? En el sentido de lo que es? Bueno, ¿cuál de los siguientes ejemplos representa una variable estadística? La máxima nota posible en un examen. ¿Qué es para qué? Es una variable. La máxima, un examen. ¿Cuál es la máxima nota en un examen ordinario? Diez, ¿no? Si eso es fijo, un valor fijo, ¿de acuerdo? Un valor para la variable fijo. El máximo de las dos puede tomar. Eso no es la variable. La variable en todo caso sería la nota que se saca. Es una persona y le pregunto la nota. Y puede ser dos, puede ser cinco, puede ser nueve. ¿De acuerdo? Cada uno es una nota, pero el 10 es un valor fijo, ¿no? Eso no sería la variable. Dice, ¿el tiempo necesario para terminar un ejercicio? ¿Qué es para qué? Elijo una persona y miro el tiempo que le ha costado un ejercicio. Elijo otra y tiene otro tiempo, ¿no? Eso sería una variable, ¿de acuerdo? Un grupo de gente, a cada uno le miro el tiempo y obtengo una serie de medidas. Una para cada sujeto, ¿de acuerdo? Y eso es una variable. Yo elijo uno y yo no sé qué tiempo le va a costar, ¿de acuerdo? O le ha costado un principio, ¿no? La edad mínima para votar en Cataluña. ¿Es una variable? No. Otra cosa es la edad de cada votante. Eso sí sería una variable, ¿no? Elijo un votante y le pregunto la edad, le asigno la edad. Eso sí sería una variable. Pero la edad mínima es un valor fijo. Yo estoy en serio. ¿Vale? Una variable dicotómica. ¿Qué tipo de nivel de medida tiene? Dicotómica es... Sí, no. Verdadero, falso. Uno, cero. Dos únicos valores. O sí o no. ¿Vale? ¿Qué tipo es? Ni siquiera ordinal. ¿Eh? El cero uno no significa un orden tampoco. Hombre, mujer, recordad ese caso. ¿No? Hombre, mujer. Cero uno. Ahí no hay ninguna ordenación, ¿de acuerdo? Es nominal. ¿Sí? La otra, cuando tenemos una variable nominal, podemos utilizar un pictograma. Bueno, el pictograma era realmente era común de barras, ¿no? Lo que pasa es que sustituimos los barras por una figurita, no es igual al tema, sin más, ¿no? Dice, podemos representar un pictograma para representar frecuencias absolutas se puede, al final lo que tenemos aquí, valor de la variable, uno, dos, tres, cuatro. ¿De acuerdo? Al primero, la altura que le corresponda, el segundo, la altura, el tercero, la altura. Aquí recordad que en el eje y, en el eje vertical, podríamos poner frecuencias absolutas, frecuencias relativas, porcentajes acumuladas, podemos poner, en principio, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Si sustituido las barras por una figurita, no sé, un coche, una persona, un muñequito ahí, pues daría lo mismo, ¿de acuerdo? Luego, en principio, podemos representar frecuencias absolutas, sí, frecuencias acumuladas, también, ¿sí? Lo que pasa es que, al ser frecuencias acumuladas, van creciendo, ¿se acordáis? Cada barrita sería bajar a nivel anterior, ¿sí? Las barritas van creciendo, ¿vale? Y las dos opciones son correctas. ¿Qué responderíais? La tercera, ¿no? ¿Vale? Es decir, ahora más de barras, que valen para representar cualquier, cualquier valor. Frecuencias relativas, absolutas, acumuladas, porcentajes, porcientes. ¿De acuerdo? En una distribución de frecuencias de un grupo de 150 observaciones, la suma de las frecuencias relativas es, ¿se acordáis que opera? La suma de todas las frecuencias es el total de datos. Sería 150, ¿no? Pero la de las relativas será 1. La suma de las relativas 1, porque dividíamos bien cada frecuencia entre el total de datos. O sea, la primera frecuencia entre el total de datos, más la segunda frecuencia entre el total de datos, más la tercera frecuencia entre el total de datos. Perdón, 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 perdón. Si sumo todo, ya sabéis cómo se suma esto, ¿no? Como es el mismo denominado, sumo numeradores. Y si sumo todo las frecuencias absolutas, me da el total de datos. Con lo cual me queda el total de datos, en este caso sería 150 partido por 150. Sería 1. La suma de frecuencias relativas, 1. La suma de porcentajes, ¿cuánto sería? Número de hijos, 0, 1, 2, 3 y 4. Con 0 hijos el 12%. Con 1 hijo el 23%, con 2 hijos el 18%, la suma de esos porcentajes será 100. ¿De acuerdo? Suma de porcentajes, ¿quién? Suma de frecuencias relativas, 1. Y suma de frecuencias absolutas, el total de los datos. El número total de datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, nada más. En la tabla siguiente se muestra la distribución expresada en proporciones frecuencias relativas. Proporciones o frecuencias relativas. ¿Qué es lo que se puede hacer esto? Dice, obtenidas por un grupo de 150 sujetos en una prueba de encajar de formas. ¿No? El número de formas que ha conseguido encajar, ¿no? De ese tando de 0, 10 que correspondería, si lo pasáramos a porcentaje, el 10%. ¿Me acordáis, no? El 0, 14, ahora, pasamos. El 0, 14, que es una frecuencia relativa, una proporción, si lo pasamos a porcentaje, sería multiplicar. O sea, el 14%. ¿Me acordáis? Puedo pasar una a otra. Dice, esta es la prueba de los resultados. Dice, ¿cuántos sujetos obtienen puntuaciones entre 2,5 y 2,5? Acordaos que esto es lo que llamamos límites aparentes, ¿no? Pero que el que haya sacado, en este caso el 7, sí que es un número de formas, ¿no? Pero cuando tenemos distribuciones de este tipo, entendemos... Entendemos que el 7, aquí no sería el caso, pero entendemos que el 7 podría ser una aproximación del 6,9, ¿os acordáis? Por eso decíamos, hombre, aquí estamos incluyendo también del 6,5 en adelante. Entonces, los límites exactos de este intervalo serían medio antes, medio después, o sea, de 6,5 a 9,5. Los límites exactos del segundo serían, de donde acaba este empieza el otro, cuando cogemos límites exactos empalman los intervalos, ¿no? Este sería de 9,5 a 12,5, ¿de acuerdo? Y eso es lo que me están preguntando, ¿no? ¿Cuántos hay entre 9,5 y 12,5? Lo que no diré es de menos. 0,14 es la frecuencia relativa, la proporción. ¿Cómo calculamos el total de sujetos, no? Que está en ese intervalo. ¿Cómo hemos sacado ese 0,14? Dividiendo aquí en su frecuencia relativa, n sub i, entre el total de datos, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Cómo consigo la absoluta? Esto lo sabéis hacer, ¿no? Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Es decir, las frecuencias relativas dividiendo entre el total de datos. Las absolutas las puedo conseguir multiplicando las relativas, las proporciones, por el número de datos. ¿Se ve? ¿Claro? Las relativas divido en cada absoluta entre el total de datos. O sea, las relativas, perdón. Las absolutas al revés. Entonces, ¿cuántos sujetos hay en este intervalo? Pues 0,14 por 150. ¿De acuerdo? 0,14 por 100. Son 14, no, más la mitad. En total lo comprobáis 21 sujetos. ¿Sí? ¿Entendéis? Esto me pasa multiplicando. Esto sale bastante, ¿no? En lugar de darnos frecuencias absolutas o acumuladas, darnos las relativas. Lo más habitual es que me den la tabla la distribución de frecuencias con frecuencias absolutas. Pero, bueno, a veces me dan las relativas. Vamos a poner aquí las frecuencias absolutas. ¿Cuántos sujetos han conseguido encajar entre 7 y 9 formas? ¿Qué habría que hacer? 0,10 por 150. ¿De acuerdo? 0,10 por 150, pues son 5, ¿no? 100. ¿Cuántos han conseguido encajar entre 10 y 12? 0,14, que es el 14%. ¿Cómo conseguimos el total? Lo que hemos hecho antes, ¿no? 0,14 por 150, 21 sujetos, ¿no? ¿Cuántos han conseguido entre 15? El 34%. ¿Cómo calculo el total? 0,34 por 150. ¿De acuerdo? O sea, 34 más 17, 34, 41, 51. ¿Cómo consigo los calentadores de 16 y 18? Pues multiplicando, como siempre. 0,24, que es la proporción, la proporción relativa por el total de datos. O sea, el 100% más el 50%, así hago la cuenta, ¿no? El 24% sería 24 más la mitad, o sea, 36. Y aquí lo mismo, ¿no? 18 más la mitad que son 27. Si sumáis, tiene que dar 15. ¿Vale? Forma de pasar las frecuencias relativas a frecuencias absolutas. ¿Vale? ¿Se ve? Bueno, dice, ¿qué gráfico sería el más adecuado para representar los datos de la tabla del problema anterior? ¿Qué os parece? Diagrama de barras, polígono de frecuencias, diagrama de sectores. ¿Cuál os parece? Si la variable es continua o, aunque sea discreta, los datos están agrupados en intervalo, ¿no? Siempre en el eje de X cogeremos intervalos. Y donde acaba uno empieza otro. Luego las barras, los rectángulos están pegados. Es decir, utilizaremos siempre el histograma. Cuando los datos estén agrupados en intervalo, siempre el histograma. ¿De acuerdo? El histograma, en este caso, dice de proporciones. ¿Por qué? Porque lo que me dan son las proporciones. Entonces, aquí, ¿qué haríamos? Dibujaríamos por aquí valores de la variable. Primer valor, de 6,5 a dónde? A 9,5, ¿no? Siguiente intervalo, de 9,5 a dónde? A 12,5. Tercer intervalo, de 12,5 a dónde? A, vamos aquí, hasta 15,5, ¿no? 15,5 y así sucesivamente. ¿Qué altura le asignaría al intervalo 6,5 a 9,5? Una altura igual a 0,5. ¿De acuerdo? Hombre, la escala vamos a hacerla de forma que se vea bien el gráfico. No voy a poner aquí un nudo ahora, ¿verdad? Porque entonces el cielo de 0,5. Claro, estaría ahí, chiquitito, chiquitito. Entonces, vamos a hacer una escala que se entiende a mí, ¿no? Que haga que el dibujo se vea bien. Entonces, ¿por qué se vamos a poner? Pues que se vea el nudo por aquí, por ejemplo. Con lo cual, esto sería 0,5. Esto sería más o menos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 6, 7, más o menos no viven, ¿no? Luego, al primer intervalo, ¿qué altura le asignaría? Pues 0,10. Más o menos, ¿no? Al siguiente intervalo, ¿qué altura le asignaría? Pues 0,14. Al tercer intervalo, 0,34, 10, 20, 34, pues más o menos vendría por aquí aproximadamente, ¿no? ¿Vamos viendo, no? Entonces, aquí lo que asigno, ¿qué son? Alturas que corresponden ahora, ¿a quién? A la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Ahora, agarradúo esto de forma que aquí aparezcan las frecuencias relativas. 0,2, 0,3, 0,4, etc. ¿Me entenderéis lo que digo? Porque me dan frecuencias relativas. Me podéis decir, bueno, ahora construí el histograma, pero con las frecuencias absolutas, con 15, 21, etc. ¿Qué tendría que hacer ahora? Los intervalos los mismos. 6,5, 9,5, 12,5 y los demás igual. ¿Os imagináis, no? Todos los intervalos, ¿no? Y ahora, las alturas que tendría que estirar serían las frecuencias absolutas, si me pidiesen eso. Entonces, vamos a asignar esas alturas. ¿Qué hago ahora? ¿Poner aquí el 1? ¿O ponerlo aquí como antes? Ahora, ¿dónde va ese gráfico? Porque si aquí pongo el 1, el 15, ¿dónde está? ¿Lo veis? Entonces, más o menos, para que quede bien, pues, bueno, el 51 es el máximo valor, ¿no? Pues, vamos a poner, por ejemplo, el 50 por aquí. ¿Sí? Para que me quede bien. Pongo aquí el 50 ahora, pues, ha recibido, pues, 10, 20, 30, 40 y 50. Más. ¿De acuerdo? 10, 20, 30, 40 y 50. Y ahora ya, al primer intervalo, la segunda altura de 15, ¿no? O sea, 10 y 5. Al segundo intervalo, una altura de 21, que es el 20 hasta aquí, porque el 21 más o menos, pues, por aquí. Al tercero, una altura de 51, 10, 20, 30, 40, 50, pues, hasta aquí más o menos. ¿Vais bien, no? O sea, la forma es la misma. Depende un poco de la escala. No puede ser más chato o más alto, ¿no? La forma es la misma. La diferencia es que aquí he puesto las proporciones y aquí he puesto las proporciones acúlitas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Punto medio de intervalo es igual a las semisumas, la media. Uno más otro, entre dos, semi, la mitad, ¿no? A la semisuma de los límites exactos. ¿Es cierto eso? ¿La semisuma de quién? 6 y medio, 9 y medio, partido por dos. ¿Es cierto eso, no? Pero también se puede hacer con la semisuma de los límites aparentes. ¿De igual, eh? Igual, ¿eh? Igual de 7 más 9 entre 2, que 6,5 más 9,5, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Se puede hacer de las dos formas. Bien, la semisuma de los límites exactos. ¿Vale? La distancia entre dos puntos medios de los intervalos adyacentes. ¿Qué cosa más rara es esa, no? Desde aquí. La distancia... ¿Cuáles son los adyacentes? Los que están pegados. Sus puntos medios. Este y este. O sea, no es la longitud de este intervalo que veis. Es más que esa longitud, ¿no? Esa es captada, ¿no? Bueno, es la semisuma de los límites exactos o aparentes. Vamos a pasar a hacer algunos de los gráficos. Por ejemplo, este y el siguiente. Para hacerlo un poco distinto. Y de la figura 1 corresponde a... Vamos a ver. Dice el número de hijos que tienen 100... 160 o 150. 150, ¿para qué poner? Bueno, 20, 90... 150 más, ¿eh? 150 en total. Dice, esa figura corresponde... ¿La identificáis? ¿Cómo os llamamos esa figura? Diagrama de... Barras. No es un histograma. ¿Eh? El histograma, las barras están pegadas y lo de abajo son intervalos. ¿De acuerdo? Esta variable es discreta. 1, 2, 3, 4... La variable discreta, diagrama de barras. A no ser que haya muchos datos y estén agrupados en intervalos. O sea que... ¿Eh? No ocurre en este caso. ¿Vale? Entonces, en este caso... Lleagrama de barras. Identificáis, ¿no? El segundo dice... Los datos de la figura 1 que han medido en segunda escala... Ya lo he dicho, ¿no? ¿Qué tipo de escala sería? En este caso... Es de razón. ¿Tiene sentido el 0? Sí. ¿Uno puede tener acer hijos? No tiene ninguno. Y el que tiene 6... Tiene el doble del que tiene 3. ¿Tiene sentido las razones, no? Luego es una escala de razón. El tipo de variable sería... Competitiva... Discreta continua. Discreta porque los valores van a saltos. 0, 1, 2, 3, 4... ¿Vale? Uno puede tener 2,43 siglos. ¿De acuerdo? O tiene 0 o 1 o 2 a saltos. Eso es lo que caracteriza a las discretas. ¿De acuerdo? Variable discreta. Dice en un examen muy fácil. En donde todos los sujetos sacan muy buenas notas y muy poco suspenden, la distribución será simétrica positiva, negativa o no se sabe. Fijaros lo que va a pasar aquí. Notas bajas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Notas bajas, las veis aquí. Y notas altas, ¿no? ¿Qué ocurre? Por aquí hay muy poca gente y por aquí hay mucha gente. ¿Vale? ¿Qué tipo de asimétrica? Asimétrica, desde luego, no es, ¿no? Bueno, ¿qué es asimétrica, positivo o negativo? Bueno, esto tiene que tener la idea que esto hace algo así, ¿no? Bien, esta sería asimétrica a la izquierda. Cuando prevalecen, digamos, los mayores valores. Eso es bueno, lo aprendéis. La norma, por recordar, una norma neumotécnica, esta sería más o menos esta forma, ¿no? Más o menos. Muchos por aquí, muchas notas altas, pocas notas bajas, ¿eh? Yo lo que suelo hacer es, si fuera asimétrica, ¿cómo sería? Tendría que ser así, ¿no? ¿Vale? Para que fuera asimétrica. ¿Os imagináis, no? Bueno, una vez que construyó la asimétrica, donde hay más datos, a la izquierda o a la derecha. Por aquí, a la izquierda, ¿no? ¿Veis? Todos estos que sobran, entre comillas, ¿no? Entonces, esa asimétrica, a la izquierda. Eso tendría al revés. La forma, pues, esta, por ejemplo. Muchos datos bajos y pocos altos, ¿vale? La construyo, o sea, me pregunto, ¿cómo sería si fuera asimétrica? Pues si fuera asimétrica tendría que ser algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Os imagináis? Más o menos, ¿no? ¿Dónde están los datos que, entre comillas, sobran los que hay demás? A la derecha, lo que es aquí. Entonces, es asimétrica a la derecha. Es absolutamente como regla, ¿no? En este caso de aquí, sería asimétrica, hemos dicho, izquierda. Asimétrica a la izquierda. ¿De acuerdo? La negativa, sí. A la izquierda es la asimetría negativa. A la derecha, la asimétrica, o sí. ¿Vale? Y vamos a hacer este otro, que es interesante, es un poco distinto. Dice, los datos de la figura 2, dice, si para aprobar la prueba hay que obtener al menos 30 puntos, ¿en qué grupo se dé un mayor porcentaje de aprobarla? Vamos a interpretar este gráfico lo primero. A ver, dice, puntuación en la prueba de conocimientos. 5, 15, 25, 35, 45. Hombre, no todos han sacado 15, 25. Habrá gente que ha sacado 20, ¿no? En teoría sí, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que interpretar este gráfico? Este gráfico hay que interpretarlo. Que este 5 representa todos los valores entre 0 y 10. 10, ¿lo veis? Este 15 representa todos los valores entre 10 límites exactos y 20. ¿Os veis? Este 15 representa, este 25, perdón, representa todos los valores compartidos entre 20 y 30. Y así sucesivamente. ¿Vale? Ese es un histograma. Lo que pasa es que es un histograma un poco especial. Porque hay dos barras, ¿lo veis? Los histogramas no son así. Los histogramas es una única barra, ¿no? Lo que pasa es que esta es una especie de histograma doble. Porque representa dos variables. ¿Ves? Este intervalo y en lugar de un solo rectángulo, dos rectángulos. ¿Uno para quién? Uno para el grupo A y otro para el grupo D. Un histograma un poco especial. A veces pone un gráfico un poco más especial. Y lo importante es haber interpretado, ¿de acuerdo? Bien, dice, ¿dónde será mayor proporción de aprobados? Aprobados, ¿quiénes son los que han sacado más de 30 puntos? ¿De acuerdo? ¿Dónde están los que han sacado más de 30 puntos? Bueno, pues habrá que calcularlo, ¿no? Los que han sacado más de 30 puntos son los que están de aquí. Desde aquí el 30 hacia la derecha. ¿De acuerdo? En el grupo A y el grupo A que vamos a escribir por aquí. Grupo A y el grupo B. Vamos a contar el número de aprobados. Y luego necesitaré el número total, claro, para hallar la proporción, para hallar la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Venga. En el grupo A, ¿cuántos aprobados hay? El grupo A es el blanco. Son estos, los veis aquí. Y estos, o sea, no deben de ese número. Yo creo que no sé si es un 6, ¿no? Parece. 16 y 6, 22. 22, seguro que es un 6, eso, ¿no? 5, 6, 6. Y en el grupo B, ¿cuántos aprobados hay? 19 y 16, que son 19, 25, 35. Hombre, hay más aprobados en el B. Sí o no. Pero no me dicen dónde hay más. Me dicen dónde hay mayor proporción. Bueno, a lo mejor hay 35 de 40 y son casi todos. Lo que tengo que hacer ahora, contar el total de cada grupo. En el grupo A, ¿cuántos sujetos hay? Vamos a contar. El grupo A es el blanco. 10, 20, 30, 42, 50, 60, 60, 76, 76, 82, si no me equivoco. Y en el grupo B, el grupo negro, apuntan también 7 y 12. ¿He contado bien, entonces? No, vamos a ver, vamos a contar otra vez, que me parece que he contado un segundo. No lo voy a contar, ¿eh? En el grupo blanco, 10, 20, 30. Si me parece que he contado este, que no debería haberlo contado. 10, 20, 30, ¿de acuerdo? 30, que son 58, 58, 68, 68, 68, 74, 80. Eso es, ¿no? 80, ¿vale? Y... 10, 20, 30, 30, 30, 58, 58, 68, 74 y 6, 80. Está bien, ¿no? 80. Y en el grupo segundo del negro, 7 y 12, 19, 19 y 26, 19 y 26 serían 45, 45 y 20 son 65 menos 1, 64, 64, 70, 80. Luego coinciden. Hay el mismo número en los dos, con lo cual, ¿dónde hay mayor proporción de aprobados? En el B. 35 entre 80, ¿recueréis lo que era la proporción? 35 entre 80 aprobados en B y 22 ochentavos aprobados en A. Es una calculadora por ahí. Sabéis calcular porcentaje, ¿no? La proporción en cada grupo, ¿cuál es? La proporción en el primero, hago la visión, 35 entre 80, dividido entre 80 y me da 0,44, redondeando. 0,43, 75, ¿sí? Y en el segundo, 22 dividido entre 80, que es 0,27. Si lo pasáramos al porcentaje, esto equivale al 40, un poquito menos de 44%, redondeado. Y esto correspondería a multiplicar por 100, 27,5%. Hay mayor proporción claramente en el primero, ¿eh? Obre el número de totales 80, ya se ve. ¿Dónde hay proporción? En donde mayor sea la frecuencia absoluta. ¿Listo? Vale, bueno, esto es un poco lo que quería hacer. Bueno, además es un poco ya... Repetido. Bueno, pasamos al siguiente tema. A ver, un par de minutos mientras voy a hacer dos grabaciones, lo que os dije, ¿eh? Para que no tengáis si queréis ver la clase luego, o alguien quiere verla, para que no tengáis pasar toda la clase, o que vaya directamente a la teoría. O si quiere ver los problemas, pues que vaya directamente a la grabación de los problemas. Entonces corto la grabación y empiezo.